¡Hola a todo el mundo! Mi nombre es Brenda y espero que estén súper, súper, súper... ¿No tengo el micrófono, Lobsi? ¿Se escuchará bien? Sí. ¡Comenten cómo se escucha! ¡Toma dos! ¡Hola a todo el mundo! Mi nombre es Brenda y espero que estén súper, 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 súper bien. Yo estoy recontra, contenta y ansiosa de estarles trayendo este video porque estoy yendo a grabar con ustedes. Y como ven en el título, en este video voy a estar probándome distintas tallas. En realidad en Argentina se dice talles. Pero yo sé que la mayoría de Latinoamérica se dice tallas. Entonces voy a estar probándome distintos talles. No, distintos no, Brenda, ¿ves? ¿Qué te pasa hoy? ¿Qué te pasa hoy? Voy a estar probándome el mismo talle de pantalón en distintas tiendas. Ahí está, chicos. Aplausos, por favor, para mí que logré decirlo bien de una vez. Estoy acompañada del novio más lindo del mundo que... Ay, te amo. Dame un miro. Que hoy me va a estar ayudando a cumplir este reto. Yo creo que este tipo de video está buenísimo. Yo se lo vi al canal de Paula Gonu. Así se llama la chica. Y se lo vi hace bastante tiempo ya. El año pasado. Y hace muchísimo quería hacerlo acá en Argentina para contarles a ustedes. Para mostrarles en realidad y que podamos ver, analizar, chusmear. A ver si realmente las marcas, las tiendas, respetan el mismo talle de pantalón. Yo voy con las expectativas muy bajas. Es decir, que yo creo que eso no va a suceder. Pero bueno, vamos a ir a un centro comercial, a un shopping, a un mall, como ustedes les digan. Y vamos a entrar a distintas tiendas y me voy a probar todos esos pantalones. Y ya estamos entrando. La primer tienda que tenemos es Zara. No sé si la pueden ver. Ahí está. Así que vamos a chusmear lo que les prometí. Encontré uno en talle 42. Yo en realidad soy 40, pero creo que últimamente estoy más caderoncita. Así que me elegí uno 42. Y me costó bastante, ¿eh? Porque los talles más grandes que hay son este, 42 o 44. Y más grandes no hay. Eso me parece bastante, bastante mal. Porque no hay validad de talles. Pero bueno, encontré este y me lo voy a probar. Bueno, acá estamos en el probador. Les muestro mi look de hoy. Ya que estamos. Voy a probarme a partir de ahora todos en talle 40. Porque creo que sí. Que me pasé postres y... No, mentira. Pero creo que ahora estoy más caderoncita y que soy 42. Así que bueno, vamos a ver cómo me queda. ¡Hola! Acá estoy. Ahí están ya mis zapatos. Estoy un poco confundida. Oh, pero que agarro esto. Estoy un poco confundida porque piernas me queda bien. Eso es lo que yo creo, que soy como muy piernuda acá. Pero miren, como queda acá. A ver, como va a parar. Que ustedes puedan ver. Ahí. Acá, miren todo lo que me sobra. Me sobra muchísimo este 42. Pero de piernas me queda bien. Y miren, acá también. Parece que tengo como una bolsa ahí. En las partes. No, no me gusta cómo me queda. Yo creo que me tendría que probar un 40. Pero el 40 acá me quedaría muy apretado. Adiós. Bueno, este es el talle 42 de Zara. Creo que ahora vamos a ir a una multitienda donde hay multimarcas y otras cositas así. Vamos a seguir viendo. Se ve en una tienda multimarcas. Y miren, también pasa lo mismo. Riesen a partir del 32. Y recién los últimos son, miren, hay 44 y 42. Que ese es el que me voy a probar yo. En esta tienda hay tipo un montón de marcas distintas. Así que vamos a agarrar jeans de distintas marcas. Acá estoy chuseando de otra marca. Y acá se encuentra más fácil. Miren, 40, 42. Me llevo otra. La verdad no sabía si mencionar alguna especie de marca que se consuma en Argentina. Porque este video no me lo están patrocinando. Pero dije, bueno, por mis bendiciones para que podamos chequear juntos. Y estoy en 47 Street. Y encontré un talle 42 de un jean que es skinny. Así que bueno, voy a entrar al probador y vamos a ver qué tal este. Hola, ya estoy acá en el probador. Y bueno, quiero mostrarles. A ver, tengo acá tres jeans. ¿Los ven? Este que es... Ay, la marca se llama Americanino. Acá tengo otro jean de la marca... Bueno, ahí la ven. No sé cómo se pronuncia. Y por último, este que es el de 47. Este, ustedes dicen, pero no fuiste a una tienda oficial. Lo que pasa es que en esta tienda, que es una tienda multimarcas de un mall, de un shopping, venden como distintos tipos de marcas. Y entre esas estaba... ¡Uy, no estoy reoscura! Habría hablado todo el video, pero bueno. Entre esas marcas estaba 47. Pero bueno, vamos a probar estos tres jeans. En talle 42. Y sí, lo que me pasó es en 47. Igual, fíjense que no estábamos en la tienda oficial. Quizás en la tienda oficial sí había. Pero acá, el talle más grande era este. Que es el 42. Que es el que agarré para mí. Y después de los otros dos jeans, los talles más grandes que había eran 44. Bueno, y acá estamos. Este es el jean de la marca que les contaba hace un ratito. Americanino. Creo que me queda muy bien. O sea, bueno. La tienda es verdad. Creo que me queda espectacular. No, pero no por eso. Sino que creo que el talle está muy bien. Sí, me sobra un poquito acá, como ven, un poquito atrás. Pero no tanto como el de Sara. Y de piernas me queda... Sí, creo que me queda bastante bien este talle, el 42. Estos son de una tela, tanto este de Americanino como el que les voy a mostrar ahora, son de una tela bastante elastizada. Así que creo que se ajustan bien al tipo de cuerpo. Yo pensé que no me iban a ir, que me iban a quedar muy chiquitos. Pero sí, el talle va bien. ¡Hola! Este es el que más me gusta de los tres, o al menos el que más me gusta cómo me queda. Prácticamente no me sobra de acá, tampoco de atrás. Obviamente lo puedo estirar porque es de una tela elastizada. ¡Uy, esto siempre molestando! Pero de piernas me queda bien. También de cintura. Sí, yo creo que este podría ser un buen talle 42. El de Sara. A mí me encanta Sara. Pero no, no, no. Arriba era zarpado. Era muchísimo lo que me sobraba en la parte de arriba. Este me queda bien de piernas. También puede ser porque el material es bastante elastizado. Pero sí, este me queda bien. Este me lo llevaría. Y bueno, ahora sí, por último, vamos a probar este. No sé, chicos. No sé si sea lo indicado, lo pertinente mostrarles esto. Ahí les puse un poquito más de luz, pero no. Este hasta ahí fue hasta donde me subió. Voy a tratar de hacer un esfuercito más. Todos mis videos son family friendly, ustedes lo saben. Miren ahí. ¿Ven todo lo que me sobra? ¡Dios! Y lo que me preocupa es que no había más talle. O sea, este era el talle más grande de todos. Ahí estamos en problemas. Aunque quieran poner todo de ahí, logré que me suba el pantalón. ¡Dios! ¡Me cansé! ¡Holís! Estamos acá por merendar algo rico. Ya terminé de probarme todos los pantalones. Se los mostré. Y bueno, vamos con mi devolución final. Yo tenía como las expectativas súper bajas. Y al final, dentro de todo, bueno, en realidad, me di cuenta que es cierto. No soy más 40. Dije, por las dudas, me probé un 42. Y efectivamente, el 40 seguramente si me lo probaba en algunas tiendas, no me iba a entrar. Eso es un poco triste. Pero, al menos hubo una tienda en la que encontré el 42 perfecto. De cuatro pantalones que me probé, solo uno fue el que me quedó bien así como entalladito, como bien al cuerpo. Los otros, oh, me quedaban muy grandes en la cintura y uno que ustedes vieron que prácticamente ni me entró. Yo me esperaba que más o menos ninguno me entre o tres no me entren, algo por el estilo. Creo que está bastante bien, pero sí se puede ver que hay un montón de diferencias entre Marcelo, Asiente, ahí te ves. Hay tiendas que soy 38, hay tiendas que soy 40. ¿A vos también te pasa? ¿Qué pasa? Cambia muchísimo. Entonces, como que no se depriman, si quizás en una marca. Miren si yo el pantalón que me probé, a lo último me lo probaba primero. Me lo probaba, me salió así. Pero me iba a reprimir porque ni siquiera me traba. Así que, bueno, la cosa está en probar. Y lo que sí, que acá tengo que dar manita abajo, es que en ninguna de esas tiendas había un talle mayor al 44. No vi un 46, no vi un 48 y eso sí que es preocupante. Comentenme acá abajo si a ustedes les es fácil conseguir pantalones de su talle. Y si alguna vez les pasó esto de que en distintas tiendas les cambiaba el talle. No te olvides de dejarme un super like si este video te gustó. Y obviamente suscríbete apretando el botoncito rojo ahí abajo y apretando también la campanita para no perderte ninguno de todos mis videos nuevos. Espero que les haya gustado. Y dejadme acá un comentario que otro tipo de videos les gustaría ver próximamente en el canal. Les mando un besaje, gente. Chau, chau. Chau, chau.